No, no, ahí no hubo ninguna manzalva porque yo lo pude comprobar. Tengo todo el informe ahí, ahí no hubo manzalva, eso fue un descuido de los mismos custodios que no supieron cómo controlar al reo, vino el fosejeo, vino para desarmarlo y viendo la gente de la torre o de allá adentro, vieron esto para, quién sabe, para defender al detenido, hubieron disparos de allá adentro para afuera y es cuando cae el... Sí.